Estamos con el dueto Perla Negra hoy en Tony Son y vamos a conversar acerca del nuevo formato con que nos acompañan. Alejandro, bienvenido a cada uno de ustedes y los tenemos en otro formato. Cuéntanos de qué se trata el dueto Perla Negra. Bueno, el dueto Perla Negra hace 25 años, hace su inicio con mi padre, el cual está en Venezuela, es cantante y guitarrista. Él armó el trío Perla Negra. Cuando llegamos aquí a Colombia hace tres años, trabajamos con él aproximadamente como siete, ocho meses con el trío Perla Negra. Él se va y nos quedamos trabajando mi hermano y yo nada más con el formato de dueto y lo llamamos dueto Perla Negra. Perfecto. Y entonces, ¿qué proyectos tienen con el dueto Perla Negra? Bueno, tenemos el formato de, como ya todos nos han visto aquí con el trío Dinastía, trabajamos con el trío y trabajamos con este formato aparte con el dueto, menos personas para el asunto de la bioseguridad, para las presentaciones y al mismo tiempo es un formato un poco más accesible para el público, dependiendo de los gustos. Hay gente que le fascina los tríos, hay gente que le gustan mucho los duetos. Claro, y también tienen una variación en el repertorio, tanto en el trío como en el dueto, ¿verdad? Claro, claro, el dueto hace otros, algunos estilos distintos con relación al trío. ¿Y qué dice vuestro padre que están representándolo aquí en Colombia después de él haber estado aquí ocho meses? Contento, feliz. Contento y feliz, claro que sí. Muy encantado, con la esperanza en nombre de nuestro señor de que pueda volver otra vez a Medellín y pasar un tiempito aquí con nosotros. Claro que sí. Contento, feliz. Contento, feliz. Contento, feliz. Contento, feliz. Gracias.